¿Qué es? ¿Qué está? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Este salto de la vida, que tiene en este cartera a los señores que nos dijo, de pitares y de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida y de tu Jesús. Salto de la vida, que nos regalamos a nuestros pecadores, ahora y a la vida de nuestros pecadores, amén. ¿Vais a mirar o sea? Bueno, el martes pasado, decía que el don Ángel perdió daros recetas y el fruto de Dios. Pero, antes de hablar de la leche divina, que es lo que voy a hablar hoy, sí que, gritarlo, que creamos un consejo práctico. ¿Por qué? Porque, de cara a la oración, siempre encontramos las mejores excusas para no orar. Siempre. Eso como me decimos a mí, un sacerdote al colegio de triado. Los malos de triado. ¿Quién es el mayor enemigo del cristiano? No, no es ese político en el que estáis pensando, ¿no? Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y los mayores enemigos de la oración fueron eso. Después, luego, más tarde. Después, cuando termine esto. Luego, cuando venga de paso, ¿dónde? No, 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 no. Y al final, ese luego de eso, pues más tarde, nunca llega. Por eso, mira, a mí me gustaría que pensaras en la oración siempre tienes que pensar en la oración. Como luego, diré algo más. Como una relación de amor con Dios. los que estáis casados o tenéis o no o los que no tenéis no bien, no y si estáis casados imaginaos los que entres si quedas con una chica o un chico y llegas una o una tarde o no te presentes como quedas fatal fatal bueno pues y con Dios porque no te planteas lo mismo porque no dices he quedado con Dios he quedado con un amigo que es el mejor que es el Señor y he quedado a esta hora y a esa hora no va a suceder nada ni te vas a... ni va a haber ningún contratiempo porque es raro que lo tienes dedicado a Dios entonces ponte la alarma cosas tan prácticas como esta pon la alarma apuntalo en la agenda a esta hora no apuntas la hora de la peluquería o del dentista pues como no vamos a apuntar esto que es mucho más importante esto como cruza así pero al mismo tiempo que exige poner de nuestra voluntad la oración la oración es un don de Dios esto lo decía el otro y no lo podemos olvidar y es sobre todo un don de Dios a través del Espíritu Santo por eso lo más importante cuando uno va a ponerse a orar es pedir luz al Espíritu Santo porque primero porque el mismo Espíritu que guió la vida humana la vida terrenal de Jesús es el mismo Espíritu que nos guía a los ojos hay un texto muy bonito en Lucas dice en aquel momento se llenó Jesús del gozo en el Espíritu Santo y dijo yo te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra hemos recibido un Espíritu de adoración que nos lleva a ser hijos de Dios y somos hijos en el Hijo como Jesucristo por tanto ese mismo Espíritu que llevó a Jesús a alabar a Dios Padre en ese momento es el mismo Espíritu que tiene que guiar nuestra oración y el que tiene que poner nuestras palabras para que alabemos a Dios para que le demos gloria dice San Pablo la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama alba Padre por tanto el que clama es el Espíritu el Espíritu Santo que habita en nosotros en el Espíritu Santo el Espíritu Santo al estimular nuestra oración quien inspiró la Sagrada Escritura el Espíritu Santo y dentro de la Sagrada Escritura tenemos las mejores oraciones que son los salvos que son los salvos salvos de alabando salvos de hacer de gracias salvos de bendición salvos de súbdica bueno pues si el Espíritu Santo inspira esas oraciones están en ellas ¿cómo no nos va a inspirar en nosotros? claro que sí porque viene en ayuda de vuestra de dignidad el martes pasado os decía que una de las características de la oración es pedir lo necesario ¿y cómo se ha dicho? no para mí lo necesario es que me toque la lotería si va por la hipoteca y me resuelve muchos problemas ¿estás seguro de que eso es lo necesario? no para mí lo necesario es que me cure de esta enfermedad porque me han dado un pocos meses de vida ¿cómo no va a ser necesario esa verdad? ¿cualquiera que se lo diga es claro que sí ¿estamos seguros? hay una anécdota muy bonita que a veces nos cuesta para entender que es verdad que lo ocurrió a San Felipe Neri de la que hicieron luego una película de versión moderna que hoy se titula Prefiero el Parraíso bueno pues eso estaba basada en un hecho real que lo ocurrió a San Felipe Neri cuando un joven de una familia de una familia histórica romana murió entonces llamaron al santo para que orase y el santo lo resucitó y cuando ese joven resucitó se enfadó con San Felipe Neri y le dice pero si yo estaba muy bien en el cielo ¿para qué me vuelvo a estar fuera de la vida? bueno a lo mejor estamos pidiendo una curación y lo que tendríamos que pedir es estar preparados para afrontar la enfermedad o estar preparados para irnos al cielo no lo sé pero ¿cómo sabemos lo que es el santo? por el Espíritu Santo el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y luego en tercer romano en tercer romano vamos a ver el Espíritu Santo nos lleva a la intimidad como el Señor a la intimidad con Jesucristo ¿por qué nosotros en el siglo XXI podemos conocer tan bien o incluso me atrevería a decir mejor que los distintos a Jesús porque tenemos al Espíritu Santo en la última cena en la oración en el siglo XXI Jesús dice a sus discípulos os enviaré al paráclito al Espíritu Santo que recibirá de lo mío y os lo irá comunicando por eso gracias al Espíritu Santo Cristo está presente en la iglesia Cristo es el presente en la iglesia no es el pasado podemos podemos tener una relación personal con el Señor como la diremos con cualquier amigo nuestro o amigo y ya por un o al otro el Espíritu Santo nos lleva a que nuestra oración sea una oración que brota que quiere decir vamos a ver con la oración podemos tener dos puntos bueno podemos tener muchos pero dos fundamentales uno es como lo decía el otro día acabar en una especie de monólogo o en una reflexión sobre lo que hemos leído yo leo un texto de Santa Teresa de Jesús de San Juan de la Cruz y se empieza a reflexionar sobre ese texto pero eso no tiene por qué ser oración eso lo podemos hacer en cualquier sitio yo me pongo a pensar sobre un texto y me de igual que sea San Juan de la Cruz que sea de Quijote no el otro es tremo es decir este es caer en este de intelectualismo el otro extremo es caer en sentimentalismo es que no lo siente no lo siente como no lo siente pues ¿qué le voy a hacer? pues me abordo mucho estoy aquí en cuerpo presente de cuerpo presente y es que me de igual estoy como el malo que ni siente ni maldita entonces ¿para qué voy a hacer ahora aquí? si yo no siento nada sino no, no, no orar con el corazón ¿qué es? orar con amor te voy a poner un ejemplo que yo cuando lo escuché al mejor ya me las voy a contar pero a mí me ayuda muchísimo a recordarlo porque explica muy bien esto cursillo de novios cursillo de novios una de las parroquias donde yo estoy y empiezan a contar cómo se conocieron de una manera u otra pero aparecían y empiezan a contar que se conocieron por casualidad porque un grupo de novios luego empezaron a salir de 24 luego todos los días hasta que ya oficializaron el hecho de ser novios y a partir de ese momento no solo se veían todos los días sino que además se llamaban para el canal de salud empezaron regotadores pero no sé que pensaban porque estaban enamorados y yo pensaba cómo me gustaría que mi relación con Dios fuera así y puede ser así y la oración es eso empieza ahora ponte delante y dile que le dirías no tengas vergüenza te quiero Jesús te quiere deja que el corazón se descaje en palabras de amor nunca has cogido a un bebé y te has costado leal a robar los macos y hacer tonterías y a que no te da la culpa para no ser deja que el corazón se te vaya en sacada Jesús te quiere y empieza así y ya verás como un día y otro y otro y llega un momento en que que necesito estar con el Señor y al final te vas a hablar como dice el salmista de ese santo tan bonito en el salmo 62 62 oh Dios eres mi Dios por ti maduro mi alma está segreta de ti mi carne tiene ansia de ti como tiene agua seca ajustada sin agua eso lo que dice mi corazón enamorado de ese santo tengo hambre y sed de ti bueno pues todo esto es un don un regalo del Espíritu Santo que hay que pedir bueno pues dicho esto vamos a pasar a la segunda parte que es la letra divina bueno luego os voy a entregar unas hojas como lo que bueno nos hago unas cosas que yo se he preparado para la letra vamos a hablar ¿qué es la letra divina? bueno pues eso es una forma orante de leer la palabra de Dios de leer la sacra de Dios y viene desde el día antiguo los monjes fundamentalmente los benedictinos los que empiezan a utilizar esta forma de la letra y tiene varios pasos un paso previo antes de empezar propiamente en la letra divina bueno dos momentos previos es el que os mencioné la semana pasada fundamental el silencio el silencio porque vamos a escucharlo tanto necesitamos silencio os decía no solo exterior sino también no es importante interior segundo momento pedir luz al espíritu santo en las hojas que se entregarán al final os he puesto algunas oraciones pero hay muchas oraciones incluso la puedes improvisar pero pide la vida al espíritu santo después aquí viene el primer momento propiamente de la letra divina como su nombre indica es lectura por lo tanto leer el texto el texto ahora bien que texto elegir uno tiene la biblioteca muy bien y por donde por donde o puedes empezar por donde hay algunos que si accede a ver abro la biblia y pongo el dedo restauro de los dios salvador puesta cese tu vengol contra nosotros es el santo ochentrita bueno esta mal verdad en este caso ha habido esfuerzo pero a lo mejor abres la biblia pones el dedo y te pasa como le ocurrió a Miguel en la pula ¿sabéis que texto le salió? vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y siguen ¿y qué hizo mi verdad una buena no me miedo eso lo que te puedes saber yo que te recomiendo que cojas el evangelio del día que cojas el evangelio pero que lo cojas que lo leas no con los lipitos que vienen ya sacado sino que lo cojas de la biblia luego te diré el contenido pero cojas de la biblia y de una biblia que sea buena muchas biblias en las traducciones son un poco así bien entonces lo primero es leer el texto ¿y cómo tengo que leer el texto? leo despacio saborear cuando expliqué esto en otra oración descubrí al siguiente gente imagínate que te invitan al mejor restaurante del mundo y te ponen delante el plato que más decía que te ¿qué haces? te lanzas con una fiera a comer te quedas diciendo madre mía primero me lo miras y luego no lo cobes no engulles sino que saboreas pues con la palabra de Dios se hace lo mismo uno la salve uno no lee enseguida primero dice y uno sabe si hubiera la larga y si hubiera de un tanto estás hablando con Dios estás leyendo la palabra de Dios que no son las noticias de internet que no es la plenore que es la palabra de Dios leela despate aunque te pases dice bueno me están diez minutos de oración aunque dediques los diez minutos solo a leer pero leelo despate gustando que es muy importante lo que Dios te va a decir que te lo dice a ti que estéis los dos hablando en confidencia como dos enamorados lo lees los ángeles vamos a ver tomas en un plato el evangelio servieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos y manos es decir sin lavarse las manos pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse en las manos restregando bien aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plata no comen sin lavarse antes y se acerran a otras muchas tradiciones de lavar vasos jarras y ollas y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿por qué no caminan con discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos y manos él les contestó bien profetito Isaías de vosotros hipócritas como está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos dejáis a un lado el mandamiento de Dios para acercaros a la tradición de los hombres y añadió anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestras tradiciones Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre es feo de muerte pero vosotros le decís si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarle son por bajo es decir ofrendas sagradas ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre invalidad la palabra de Dios con esa tradición que os trasladéis y hacéis otras muchas cosas semejantes bien pues ya le pongo el segundo paso es la meditación la meditación ¿en qué consiste? en que te hagas la siguiente pregunta ¿qué me está diciendo a mí el Señor con este Cristo? con esta palabra de Dios ¿a qué me está llaman? por eso te decía que era bien la explicación que cogieras la meditación ¿por qué? porque para saber lo que me dice Dios también hay que entender el texto y entonces entender el texto también significa imaginarse lo que está ocurriendo fijaos hemos empezado a leer en el capítulo 7 de Marcos que empieza diciendo se arruinan junto a él los omisiones y algunos escribas venidos de Jerusalén pero si leemos la Biblia y leemos unos versículos antes ¿qué nos dice? nos dice que Jesús ha llegado en parte a Genésaro es decir están cerca del campo en medio del campo y la multitud ha aburrido a él con los enfermos para que los mueren y vienen los fariseos y les reflochan a los discípulos que comen con manos sin humas tú cuando vas al campo y has estado trabajando yo no veía a mi familia cuando iba y me encierra sin mi abuelo y cuando iba al campo hombre pues sí se limpiaba con las manos pero comía el bocadillo con las manos de la sede ¿cómo están los discípulos en esta ocasión después de esta ayudando a Jesús a curar a los enfermos en medio del campo posiblemente con poca agua estarían sucios ¿y cómo comería? pues no sé no estaría mucho tiempo a lavarse y a cambiarse la ropa entonces uno entiende esa situación y ahora vamos a la pregunta ¿qué me dice Dios? fijaos que en el texto a lo mejor hay una frase que me llama la atención cuando dice bien profetizóis a ellas de vosotros este pueblo me honra con los barrios pero su corazón está lejos de mí vamos a quedarnos con esta frase a lo mejor Dios me está preguntando oye ¿tú cómo me honras? ¿tú cuando vienes a la iglesia cuando vienes a la mesa y pronuncias las oraciones las dices solo con tus labios y tu corazón donde está? ¿y qué tienes en el corazón? ¿cuáles son los deseos de tu corazón? ¿me honras y me alabas de cara a los demás? ¿o tu corazón está también conmigo? y entonces a lo mejor nos viene a la memoria ese otro texto cuando dice en el Señor ¿dónde está tu tesoro? y está en tu corazón no aparece aquí pero a lo mejor el Espíritu Santo nos lo sugiere y uno se pregunta Señor te lo pregunta el Señor ¿qué nunca ocupa Dios en tu corazón? porque es fácil mirar a los demás o que era furanito o que era mecanito pero ¿y yo? yo soy tan bien bonita como los mariseos está la medición ¿qué te está diciendo Dios a través de esa mesa? a lo mejor no te dice nada entonces uno sigue viendo espacio y esa palabra esa frase eso como para quitar dramatismo al momento como aquella anécdota un señor que estaba lloviendo a cantar los ojos en nuestros días y se le mete en una iglesia que ve abierta para refugiarse en el momento de la lluvia y hay un predicador en estos de campanillas entonces al acabar la predicación aquel hombre que se había refugio en la iglesia va a hablar con el predicador y le dice padre me gustaría confesar entonces el saludo de todo como ha ido la confesión y le dice bueno hijo ¿y qué momento de mi predicación te llevó a confesar pues cuando dice usted cambiemos de tema y yo dije pues es verdad hay que cambiar yo tengo que confesar bueno pues vamos bueno pues sabemos que el Cristo Santo nos lo habla por eso el leer de español también nos ayuda a quien esta palabra y no otra bien como vamos a tiempo en tercer lugar la oración la oración después de escuchar al Señor y de lo que Dios te ha dicho ahora se nota de que tú le hables a Dios en el momento de la oración se trata de que le tienes que decir tú a Dios entonces es el momento también de abrir tu corazón pues a lo mejor esta palabra que hemos escuchado nos lleva a hacer mayor esa mente conciencia y a preguntarnos Señor yo soy coherente con lo que digo que creo yo soy coherente al decir que te amo porque a lo mejor te estoy diciendo que te amo mucho como la trucha al trucha pero luego salgo de aquí y soy más falso como se suele decir más falso como las de plástico llego a casa y no hay quien me guante estoy todo el día protestando estoy triste enfado con todo el mundo soy un criticón eso sí de cual hay que decir Dios mío como te amo a lo mejor esta palabra de Dios nos lleva a examinarnos más en profundidad y como el hombre de la lenta pues no puedo ser hipócrita no puedo decir que amo a Dios y no puedo ser transmisor de paz no ser transmisor de alegría no ser persona que viva la caridad ¿qué le tenemos que decir al señor a Rael de lo que él ha dicho? y así es cuando dialogamos ¿no ves? ¿te das cuenta? que Dios nos ha hablado y nosotros lo estamos hablando y así la relación es un monólogo es un diálogo y además lo que hemos hablado de Dios lo que nos busca es llevar a la práctica obras son amores y no buenas razones muy bien esto que el señor me ha dicho a ver fíjate a lo mejor te pongo otro a ver si me viene ahora a la carrera estás un día triste preocupado dándole vueltas a un problema y coges la palabra de Dios y lees ese pasaje en el que los discípulos van en la barca y hay tu almendida y la barca parece que se va a dormir es exactamente como tú te sientes que parece que te vas a dormir y entonces nos dice el evangelista creo que es Mateo que estaba a un hombre de llegar a tierra cuando Jesús se presentó mandando a su plazo y los discípulos llenos de miedo y que les dice el señor soy yo no te amas pues fíjate todo lo que te está diciendo el señor en ese momento a ti que estás angustiado que estás preocupado que te está diciendo soy yo no te amas aunque pienses que la barca de tu vida se está unida confía confía como el señor a través de su palabra nos habla y me gusta en la seguridad que en cada texto hay una llamada de Dios hay una llamada de Dios para nuestra vida de donde surge una petición una alabanza una cierta de la confianza donde surge un cambio un cambio para mejorar para crecer en fe para crecer en esperanza entonces lo podemos entrar para que la oración no quede como algo algo aquí hace algo la fe dice el papa en el 16 tiene poder el que dice performativo es decir transforma a las personas nos transforma uno no puede venir a la iglesia a rezar si uno ha venido bien si uno ha estado en presencia de Dios uno no puede salir igual que tú y si sales igual es que algo y entre tú y yo quien no falla se hace hay que echar las puertas bien pues con esto vamos a a terminar ya digo la herencia divina es una forma los pasos que te he propuesto no hay que recorrerlos todos ni y y hacerlos si de verdad es el Espíritu Santo el que nos guía el sabrá por donde nos tiene que llevar y a lo mejor nos lleva por donde no lo esperamos bueno generalmente siempre nos lleva por donde no lo esperamos porque es el Espíritu Santo pero fíate bien bueno yo no sé si en este contexto Juan se hacen preguntas o se hacen preguntas tengo tiempo bueno pues entonces no digo como estamos aquí en la iglesia no sé si caben las preguntas o no caben las preguntas bueno a dar una pregunta como tenemos tiempo si terminamos antes bueno os voy a dar las otras os cuento las otras son unos números del documento un verbo todo que es una observación apostólica del 1936 sobre la palabra de Dios bueno pues ahí hay unos números muy bonitos sobre la lección divina la lección divina que nos ayudará a entender lo mejor y la palabra del 1936 que es un nombre más de sabio santo nos ayudará mucho y luego ya son las hojas preparadas porque donde están los pasos estos de un modo más práctico yo sé yo sé para que quien quiera lo pueda poner bueno pues si no hay más preguntas terminamos empezando a la tria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y sí por los siglos y por los siglos salgados de sus apostos y al Espíritu Santo tiene un hip y en y y como Gracias.